¡Acompáñame con la palma! ¡Vamos allí! ¡Sí! ¡Eso! Noche esa, noche de bolero Recordar, esto es todo mi vida 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 Pensé poder olvidar Si la vida es así Para quemar de mi vida Chupa, chupa, chupa Vamos Chalubrini Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero? No hago la esperanza sin ti Ya no tiene valor Y al fin, no podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? No al fin